Hola hermosas, hoy les voy a enseñar a tejer estas mini bolsas. Son unas bolsas muy coquetitas, nos quedan de esta manera. Bien, la pueden hacer así combinada o de un solo color. Como ustedes gusten, nos quedan de esta manera, muy padre, de las dos formas. Estas bolsitas, mini bolsitas, las podemos utilizar para obsequiar pulseras, anillos, aretes, para cualquier detallito que a ustedes se les ocurra. Vamos a estar utilizando un hilo azul mediano, un hilo blanco de tres hebras, un gancho del 2.7 y unas tijeras. Ahora nos vamos con el paso a paso de estas mini bolsitas. Vamos a empezar con el hilo azul. Ahora aquí vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos nuestro punto deslizado, vamos a subir con cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. En la primera cadena vamos a hacer dos puntos altos. Hacemos 1 y 2. Con la cadena tenemos tres puntos, vieron. Aquí vamos a hacer dos cadenitas de separación. 1 y 2. En el mismo lugar vamos a hacer tres puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos dos cadenas de separación. Otra vez tres puntos altos en el mismo lugar. 2 y 3. 2 cadenas. 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Vamos a hacer cuatro juegos de tres puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos dos cadenas y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Y ya tenemos nuestra primera vuelta en color azul. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a cortar nuestro hilo. Jalamos, apretamos. Acuérdense que debemos de perder al final todas las hebras que nos queden. Entonces ahora vamos a continuar con el hilo blanco. Y lo vamos a hacer de igual manera. Vamos a hacer un punto deslizado. Jalamos. Aquí lo que debemos de hacer es meter el gancho en este punto. En este punto alto vamos a meter el gancho encima del punto. Hacemos un punto deslizado. Vamos a subir con tres cadenas. 1, 2 y 3. Ahora lo que vamos a hacer es que en la parte del medio vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2. Ahí vamos perdiendo la punta, ¿vieron? Ahí se va perdiendo la puntita. Hacemos dos cadenas. Dos puntos altos ahí en medio, en el mismo lugar. 1 y 2. Ahora en el siguiente punto alto, aquí, vamos a hacer encima del punto alto, hacemos un punto alto. Así nos va a quedar. Ahora continuamos y vamos a hacer de aquí, nos pasamos al otro punto alto, al otro extremo, aquí, y hacemos un punto alto, encima del punto. Adentro de lo que es el punto, hacemos dos puntos altos, donde hicimos la cadenita, dos cadenas de separación, dos puntos altos ahí en el mismo lugar, 1 y 2. Y un punto alto, en la orilla, en el punto alto. Miren, otra vez, vamos a hacer un punto alto aquí en la orilla, encima del punto. En la orilla, 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 en el mismo lugar, 1 y 2. Y un punto alto, encima del punto alto. Así nos tiene que ir quedando, vean, de esta manera. Vamos a continuar para terminar esta vuelta. Ya terminamos la vuelta, en color blanco, vamos a continuar nuevamente con el color azul. Hacemos un punto deslizado. Siempre que empiecen el punto, hagan el punto deslizado, para que no se le desbarate la prenda. No metan el hilo así nada más, porque luego llega a soltarse y se empieza a desbaratar nuestro tejido. Entonces, miren, hermosas, vamos a hacer nuevamente el punto en azul. Vamos a repetir lo mismo. Metemos el gancho en el punto alto, aquí en el de la orilla. Hacemos un punto deslizado. Vamos a subir con dos cadenas. Y donde está la cadenita, vamos a hacer dos puntos altos, 1 y 2. Con la cadena son 3. Hacemos dos cadenas de separación. En el mismo lugar, dos puntos altos, 1 y 2. En el punto alto, encima, hacemos un punto alto. De esta manera, vieron. Ahora de aquí nos vamos a pasar hasta la parte de acá. Aquí, en este punto alto, en el último, hacemos un punto alto. Y así sucesivamente vamos a repetir exactamente lo mismo. Son muy fáciles de hacer y quedan muy coquetas. Ahí hicimos el punto alto, dos puntos altos en la cadena, en la parte de en medio. Dos cadenas de separación. Otra vez en medio, dos puntos altos, 1 y 2. Hacemos, hacemos un punto alto en el, encima del punto alto, aquí. De esta manera. Miren. De ahí nos pasamos nuevamente hasta acá, hasta el punto alto, el último. Hacemos ahí encima del punto alto, un punto alto, dos puntos altos en la parte de en medio donde hicimos la cadenita. Hacemos dos cadenas de separación, dos puntos altos, nuevamente en el mismo lugar. Y en el punto alto, encima, hacemos otro punto alto. Y así vamos a repetir toda esta vuelta. Miren, aquí vamos a cerrar la vuelta. Haciendo el último, vamos a agarrar y mete el gancho aquí en la cadenita para hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena y ahí vamos a cortar. Es súper fácil, súper, súper fácil. Ahora nuevamente vamos a continuar con el hilo blanco y vamos a hacer otra vez el punto deslizado. Y metemos, buscamos el punto alto, en la parte de aquí. Aquí hicimos la cadena y ahí metemos el gancho en el punto alto, es encima del punto alto. Hacemos ahí el punto deslizado, subimos dos cadenas. Y en medio vamos a hacer dos puntos altos. Vamos a repetir lo mismo, es en todo, en todo se va repitiendo lo mismo. Uno y dos. Dos cadenas de separación. En el mismo lugar, dos puntos altos. Uno y dos. Dos y en el punto alto, encima, hacemos otro punto alto. Miren, de ahí nos pasamos otra vez hasta la parte de acá, al último punto alto. La bolsita va agarrando la forma solita, eh. Solita, sin ningún problema, nos va agarrando la forma nuestra bolsa. Así, miren hermosas, vamos a repetir otra vez lo mismo hasta terminar la vuelta. Ya hemos terminado la vuelta. Hicimos una vuelta de azul, una de blanco, una azul y una blanco. Son cuatro, dos de cada color. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a irnos hacia la parte de medio con punto deslizado. Hacemos esto, vamos a subir una cadena y hacemos un punto bajo. Subimos una cadena, volteamos y hacemos un punto bajo. Una cadena, volteamos un punto bajo. Una cadena, volteamos y hacemos un punto bajo. Una cadena, volteamos y hacemos un punto bajo. Tienen que ser ocho vueltas. Llevamos una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, si no me equivoco, seis. Subimos una cadena, volteamos un punto bajo, siete. Una cadena, volteamos un punto bajo y ocho. Ahí tenemos las ocho vueltas. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar la otra orejita de la bolsa. Vamos a hacer así este lado, ese es un pico, ese es el otro, porque cuídense que son cuatro. Tienen que ser dos y dos para las asas, porque son dos asas. Entonces aquí vamos a meter el gancho, hicimos un punto y deslizado. Hacemos una cadena y ahí vamos a cortar. Jalamos, apretamos. Y miren, esa es la agarradera, miren. Ahora vamos a hacer la otra agarradera de la misma forma. Así quedan nuestras mini bolsitas terminadas. Están súper coquetas. Las puedes hacer con retacería de todos los hilos que tengas y los aprovechas. Y además haces algo muy, muy bonito para regalar. Bueno hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y compartan, compartan, hagan sus comentarios. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y bueno hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.